A ver, ¿qué has habido equivocado? Calcula todos los ángulos que verifican la siguiente ecuación. ¿En qué no nos hemos equivocado? Coseno de 2x igual a raíz de 3 partido 2. Vamos a ver. 2x, raíz de 3 partido 2 da pi tercio, que es decirnos radianes, ¿no? Sí. Entonces, 2x tiene que ser igual a pi tercio, ¿qué adrisa? Las dos soluciones, una nada más. Ya todo. Pi tercio igual más. Pi tercio y... Pi tercio. Uy, perdón, perdón. Pi tercio no, pi tercio. Sería pi tercio. Ah, no. Pi tercio. Y hay otra solución. Porque es el coseno. ¿El coseno cómo es? Positivo, negativo, positivo. ¿Coseno? No. El coseno es así. Positivo. El coseno es así. Positivo, negativo, negativo, positivo. Entonces aquí, aquí y aquí. ¿Y este qué ángulo es? Esto es pi sexto más pi, ¿no? Vamos a ver. Hasta aquí llega 2pi. Y aquí, si esto es pi sexto, esto también es pi sexto. Entonces sería 2pi menos pi sexto. Lo veo. Ah, pi pi es verdad. 2pi menos pi sexto es 11pi sexto. Eso lo tenía bien. Entonces, las dos soluciones son 2x igual a pi sexto y 2x igual a 11pi sexto. Eso ya lo tenía bien. Ahí está. O sea, bueno, más nk, no sé qué. Pi doceado. Ya está. Bueno, más 2kpi. Eso no está bien, ¿no? ¿Por qué no? Muy bien. Lo que ha puesto 11pi sexto. Sí. Claro, porque... Se te ha olvidado multiplicar el 11 por 2. Por 2, ¿no? Divide entre 2. No, pero lo paso dividiendo. Hostia, ya está. Sí, sí. Me está asustando. Está viendo el de abajo. ¿Cómo lo ponemos? ¿Dos pies o...? Sí, sí. O... Sí, sí. Sí, sí, dos pies. Cuidado. Cuidado. Venga, otro. ¿Por qué me cagasteis todos? En ese no, en ese sí. Yo es que en una cosa... Es que como te puso dos equipos, puso la fórmula de hacer el doble A, ¿no? Pero yo lo hice así como... Directamente, sin fórmula y sin nada. Yo igual. Lo hice con las fórmulas. Este creo que... Y ya me empezaría con las fórmulas. Este es el de los pocos que faltó que tengo en Inter. El siguiente, está puesto mala leche. El siguiente de... ¿Cuál era el siguiente? No, o sea, el A lo hemos hecho, pero aquí pone... Calcula todos los ángulos comprendidos entre 0 y 4 pi. Oye, yo ese sí. Yo ese no lo tenía. Eso es más. Y le va sumando el periodo de 1 pi... Le va sumando 180 y ya está. Y luego calcula los de hasta 4 pi. La primera solución te da negativa. De la... Al hacer eso... De... O serviría 0 hasta agente ese, te da la solución negativa. Y tú vas sumando los 180 hasta que te da 4 pi. ¿Qué tal? ¿Qué era también tú? Que ponía coseno. ¿Gorro? Sí. Que ponía coseno, pero igual. La primera solución es negativa. Y le va sumando 180 o lo que sea. Es que ya no me acuerdo. Le va sumando y te da ya... La positiva. Bueno, ¿cuándo el coseno vale el rey de los partidos? Vale. En pi cuarto, ¿no? ¿Y dónde más? Yo sin pagar el dibujo, en el pelo. En pi cuarto y aquí también. Que sería 2 pi menos pi cuarto. 7 pi cuarto. Y ahora, x partido 2 más 3 pi, igual a pi cuarto. A ver lo que da esto. Sería x partido 2, igual a pi cuarto, menos 3 pi. ¿Cuánto da esto? Pi cuarto menos 3 pi, menos 11 pi cuarto. Ahí va. Ahí. Eso sí. Esto ya va a ser el tema. Ahora vamos a verlo de 0 a 4 pi. Le va sumando. Le va sumando 2 pi n. Yo es que lo que hice fue como multiplicar. Yo sumo 2 pi n y daba 2 soluciones. Yo sustituí la n por algún número o algo de eso. Porque no sé, me sonaba de... Yo chivo y se ve. ¿Y ahora qué? Empieza a sumarle 2 pi n. Le sumo 2 pi, 2 pi n. 2 pi. Le sumo 2 pi. Esta es una solución. Le vuelve a sumar 2 pi, 2 pi, 2 pi y daba 2 soluciones. Le sumo 2 pi. Y soluciones enteras daba 2. Menos 11 medios. Más 2, ¿cuánto está? Yo qué sé. Ojo, es que para llegar de 0 a 4 pi n. Sí, hay que sumar 3 o 4 f. Sí, hay que sumar 3 o 4 f. Porque yo lo insé. Menos 7 medios de pi. Le vuelve a sumar. Le voy a hacer con la calculadora, hermano. Más 2. Ya voy 2 en 2. Menos 3 medios de pi. Y le vuelve a sumar. 1 medio de pi. 5 medios de pi. Le voy sumando 4. 9 medios de pi. 13 medios de pi. Era hasta 4 pi. Hace bien, no te emociones. 13 medios de pi. Ya me he pasado. Y daba 2. Eran 2 soluciones nada más. ¿Date? ¿Hasta dónde era? Hasta 4 pi. ¿Hasta 4 pi? En 9 medios. La me he pasado ya. Me he dicho yo. Eran 2 soluciones nada más. Las 2. Eso es lo que hice yo. Poné un cuadrito. Y con esto es 4. Lo mismo. Lo que pasa es que yo. Yo en vez de dar 2 soluciones. En vez de dar 2 soluciones. Coseno de 1. Por eso me quito. Das es 7 medios y un. Es 7 medios y un C medios. Un C medios no.